Nos encontramos entregando latas de fórmula láctea para niños menores de 5 años en el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo por la COVID-19. El municipio de Oaxaca de Juárez, preocupados por una sana alimentación de nuestros niños y para que ellos puedan tener un sistema inmune fuerte, es que estamos haciendo la entrega de estas latas de fórmula láctea. Y así vamos a continuarlo haciendo en distintas colonias y agencias de nuestra ciudad capital. Para nosotros es muy importante nuestra niñez, debemos apoyarlos, debemos cuidar mucho su alimentación. Estamos en la colonia Vista Hermosa de la Agencia Municipal de Santa Rosa Pansacola. Estamos entregando fórmula láctea a las familias, mujeres. Sabemos que la contingencia ha dificultado para las familias sus ingresos económicos y esto es un apoyo muy importante porque los niños y niñas son un grupo de población prioritario para el municipio de Oaxaca de Juárez. Derivado de la contingencia y la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues la situación económica de las mamás, de los papás y de los cuidadores se ha complicado y el consumo de leche para niñas y niños pues genera un gasto en su economía y por ello se está dando este apoyo. Es muy bonito que se acuerden de nosotros, como dicen por aquí los marginados, porque casi no nos visitan y es muy bonito que se preocupen por nosotros, más bien por la alimentación de nuestros niños. Muchas gracias que se acordó de nosotros. A mí se me hace muy bueno porque sí estamos en tiempos en que, por ejemplo, en mi casa mi esposa se quedó sin trabajo y sí nos hace falta bastante lo que son leches, pañales y todo eso de mi niña. La verdad esto sí nos va a alivinar bastante. Muchas gracias presidente municipal y la verdad sí nos va a ayudar bastantísimo porque no hay palabras, estoy muy agradecida con usted. Gracias. Muchas gracias que se acuerden de los niños porque al final de cuentas ellos son los que más lo necesitan, más ahorita que no puede uno salir a trabajar y pues más cuando están acostumbrados a tomar su lechita, que se acuerden de ellos. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.